Pero el señor Beto Ortiz y sus abogados tienen cinco días para contestar esto de acá y tendrán que pagar lo que vale y eso que he puesto un precio bajo lo que vale mi honor y vale mi dignidad Hola, hola, sean bienvenidos al canal ¿Será posible que Beto Ortiz venga al Perú para responder a la denuncia que acaba de consolidar Ricardo Belmon Cacinelli? Ya que Belmon asegura que esto será un precedente y lo que se viene será muy pero muy fuerte Como se sabe Belmon denuncia haber sido difamado una y otra vez por Beto Ortiz y el medio de comunicación Willard ¿Pero a qué se refiere Belmon? Pues justamente a este video en el cual solamente se pondrá un fragmento Hoy hemos descubierto que estas no son historias del pasado Ricardo Belmon Cacinelli tiene actualmente en el Poder Judicial un par de denuncias interesantes y además tiene algo curioso que es un rasgo que lo emparenta con su amigo, su pata del alma Vladimir Serrón Tiene dos DNIs Yo ahora conversaba con un amigo que es oficial de la policía y le preguntaba ¿Por qué una persona tendría dos DNIs? Todos estos procesos vienen desde el 2010 hasta el 2017 O sea, tan antiguos no son Y en este archivo Ricardo Pablo Belmon Cacinelli tiene denuncias por Fraude en la administración de personas jurídicas Violación de la libertad personal Abuso de autoridad Delito contra la administración de justicia Lavado de activos Nada menos En octubre del 2012 Delitos informáticos Violación de domicilio Coacción Y por fraude en la administración de personas jurídicas tiene como como seis o siete denuncias diferentes Es en la base de las afirmaciones de dicho video en las que Belmon basa su demanda por lo que explicó a los oyentes cuáles son las numerosas difamaciones y cuáles son las demandas que hizo Belmon Como por ejemplo el haber sido acusado de tener dos DNIs Y algo que también llamó la atención es que Belmon afirmó poner en conocimiento al mismísimo presidente de México sobre dicha denuncia País justamente donde Beto Ortiz se encuentra en este momento Veamos Esta historia que va a dar la vuelta al mundo probablemente porque el día 25 de marzo este viernes a las 12.55 de la tarde me presenté ante la Corte Superior de Justicia segundo juzgado penal unipersonal de Lima para sentir una querella una denuncia contra Willax y Beto Ortiz y el gerente general de ese canal aquí tengo la querella recibida ingresada ya que marca que marca una línea divisoria en mi opinión entre la prensa verdadera y una mafia que puede actuar en la prensa El daño que me hizo el señor Beto Ortiz a través de Willax y en las redes sociales no es una queja ya no es que Ricardo Belmon se queja no, no, no Ricardo Belmon actúa cuando alguien te veja o te difama de la manera que lo hizo este sujeto hoy día fugado en México nadie lo ha perseguido él se ha tenido que ir pero seguramente ahora México lo va a tener que devolver aquí para que encare esta denuncia penal que le hago a Beto Ortiz a Willax como coautores y al gerente general que permitió que el día 18 de octubre 2021 minutos después de que el presidente había lanzado el twitter nombrándome asesor de la presidencia de la república y que esto sea una a ver un antes y un después de lo que debe ser la prensa en el país que otras personas no lo hayan hecho antes y no se hayan atrevido ese problema de ellos voy a leer lo que dijo el señor Beto Ortiz el día 18 después que el noticiero de ese mismo canal había anunciado que se difundirían opiniones de la vida de Ricardo Belmón se marca pues un precedente y voy a leer para que ustedes pesen esto si se lo hubieran dicho a usted a usted señora a usted señor en cualquier lugar del mundo que alguien se hubiera atrevido a tanto voy a leerlo sigue Beto Ortiz Ricardo Belmón Casinelli tiene actualmente en el poder judicial un par de denuncias interesantes y además tiene algo curioso que es un rasgo que lo emparenta con su amigo su pana del alma Vladimir Serrón tiene dos DNI yo hoy conversaba con un amigo que es oficial de la policía y le preguntaba ¿por qué una persona tendría dos DNI? ¿para qué? ¿hay una buena razón? ¿hay una razón honesta? ¿una razón decente? ¿para que un ciudadano peruano tenga dos DNI? hemos revisado y él tiene 13 procesos en este momento bueno es un éxito porque si él acabó la alcaldía con 2.364 ya 13 es cosita de nada pero dentro de los delitos por los cuales se ha denunciado a Ricardo Belmond y no estamos hablando del proceso de la época cuando era alcalde o cuando era congresista todos estos procesos vienen del 2010 hasta el 2017 decía Ortiz o sea tan antiguos no son y este archivo Ricardo Pablo Belmond Cacinelli tiene denuncias por escuchen fraude en la administración de personas jurídicas violación de la libertad personal abuso de autoridad delitos contra la administración de justicia lavado de activos y nada menos en octubre del 2012 delitos informáticos violación de domicilio coacción y por fraudes en la administración de personas jurídicas tiene como 6 o 7 denuncias diferentes imputado investigado imputado imputado en la mayoría salvo que una que es agraviado todos los demás él es el acusado 12 denuncias en total actualmente y 2 DNI igual que Cerrón por los delitos de no le voy a leer todo pero le voy a leer parte de esta demanda demanda injuria calumnia qué cosa es calumnia el que atribuye falsamente a otro un delito será reprimido con 90 a 120 días multa el que el querellado Ortiz atribuye falsamente al recurrente el relato enumerado de las consideraciones fácticas conductas constitutivas de delitos contra el patrimonio estafa con el evidente ánimo de deshonrarme y agraviarme imputación delictiva que canalizan a través de Willax difamación no les voy a leer todo esto medios de prueba qué pruebas presento ya al poder judicial el mérito del programa televisivo denominado Beto a saber edición 18 de octubre el 2021 difundido por Willax Televisión cuyo gerente general es el querellado Enrique Adolfo Luna Victoria Muñoz a horas 20.55 a 22.00 pm cuyo director y conductor es el querellado Humberto Martín Ortiz Pajuelo que se servirá a solicitar una copia del video audiovisual por ser pertinente y útil a Willax donde obran las expresiones injuriantes las afirmaciones calumniosas y difamatorias objeto de la presente querella notificando al domicilio de Willax Televisión ad. Javier Prado este 3100 San Borja Lima y oportunamente se servirá señalar día y hora para su visualización 2. el informe que da deberá emitir RENIEC sobre el comunicado público que realizó negando que el recurrente tenga 2 DNI RENIEC dijo que no pero Roberto Betortiz dijo que sí o sea que va a estar citado también para que presente el informe de la RENIEC para que demuestre que yo tengo 2 DNI aclarando la falsa información difundida por Willax porque esto va a ser notificado a la Embajada Mexicana a el Embajador radicado en el Perú esto va a ser enviado al Presidente de la República de ese país al señor Andrés Manuel López Obrador quería contarles esto señoras y señores porque eso de que no se puede hablar de la prensa pero la prensa sí puede destruir la honra de cualquier ser humano que no les gusta es terrible es delincuencial por eso es que ha sido querellado Willax y Beto Ortiz punto aquí nadie se molesta aquí nadie insulta aquí nadie grita aquí no hacemos escandaletes simplemente vamos por la ley la ley habla del honor la ley habla de la dignidad la ley habla de la persona humana como fin supremo de la sociedad y cuando una persona es dañada así tiene que ir hasta las últimas consecuencias y eso es lo que voy a hacer en esta oportunidad ya ¡Gracias!